Y aquí seguimos con Datamoda. Bueno, qué honor y qué orgullo tenerle a ella, a la directora de Miss Mundo Argentina. Le vamos a dar la bienvenida y buenas noches para ella que formó parte del jurado, así que nos va a contar un poquitito la experiencia, pero sobre todo que obviamente compartió con las chicas. Buenas noches, Nadia. Hola, buenas noches. Bueno, como decís vos, viví un poco la experiencia que los últimos días de las candidatas y ha sido muy lindo el trabajo que ha hecho Verónica Romero. La verdad es que la provincia de Formosa tiene que sentirse contenta por la directora provincial que tiene, por esta oportunidad que le está dando a las candidatas, a chicas de Formosa, para poder vivir distintas experiencias. Así que me llevó muy lindos momentos y grandes amigos, creo, de esta velada. Así es, tú lo has dicho, así te llevó lindos momentos y obviamente llevaba a representantes de Formosa para la Argentina. Sí, este año hemos decidido que cada provincia tiene que tener dos candidatas en la final nacional. Nos parecía más emocionante, no solo para el escenario, sino para la posibilidad para las chicas, que haya dos que puedan estar viviendo esta linda experiencia. Y bueno, quizás, como decía, una formoseña de este año sea la próxima en Mundo Argentina. ¿Quién sabe? Y nos represente en el mundo. Y bueno, nos va a representar en alto, obviamente, a Formosa y Argentina. Y se aproxima ya el evento. Sí, el próximo 25 de junio es la final nacional, que va a ser televisada en vivo por C5N. Así que toda la gente la va a poder mirar. Y va a ser en el Teatro Nini Marshall, en Tigre, en la provincia de Buenos Aires. Un espacio maravilloso. Así que, bueno, Formosa, esperemos que muchos formoseños nos acompañen allá, que nos sigan, que apoyen a sus candidatas. Y por sobre todas las cosas que le tiren muy, muy buena onda, porque las chicas necesitan, en ese momento de tensión, sentir que su provincia las apoya. ¡Gracias!